Hola chicos, viernes 14 de agosto, actividades de ciencias, el folder número 4. Vamos a trabajar, a continuar con el tema de la energía sonora. Pero recordemos primero que es el sonido. El sonido es un fenómeno físico que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un oído. Nuestro oído recoge la onda y la transforma en impulsos nerviosos que el cerebro reconoce como un sonido. Y la energía sonora es la que se caracteriza por producirse debido a las vibraciones o movimientos de un objeto que hace vibrar también el aire que lo rodea. Esas vibraciones se transforman en impulsos eléctricos que son las que nuestro sonido, perdón, que son las que nuestro cerebro interpreta como sonidos. Ahora sí, la actividad número 2 consistía en que íbamos a hacer un teléfono mágico y íbamos a poder usar envases de yogur, latas, vasos plásticos, botellas cortadas, latas de cerveza o de refresco cortadas, etc. Lo que tuviéramos en casa a mano era lo que podíamos usar y una cuerda. En la ficha venía una pequeña imagen chiquitita sobre cómo armar nuestro teléfono mágico. La idea era que jugaran con su familia, transmitirse mensajes cortos y anotábamos en el cuaderno lo que experimentábamos. Por ejemplo, la primera pregunta, logro comprender el mensaje que enviamos. Esta respuesta es muy personal. Aquí va a depender del ejercicio de cada uno e incluso va a depender de los tipos de materiales. Para algunos el sonido puede ser más claro que para otros. Si usamos una cuerda de algodón, va a ser diferente el sonido que vamos a transmitir a si usamos una cuerda de pescado. Entonces, la respuesta de esta pregunta va a depender muchísimo de los materiales que vayamos a usar. E igual la número 2 de cómo crees que se transmitió el mensaje. Ahí va a depender también de cómo ustedes creen que el mensaje pasa. Yo les puedo soplar por aquí que el mensaje pasa a través de la cuerda porque la cuerda va a vibrar. Por eso les digo, si lo hacen con cuerda de pescar, que es un tipo de nylon que es plástico, va a vibrar mucho mejor que si usó un cordón de zapato, que si usó lana, porque ahí la vibración va a ser mucho menor. ¿Cuáles son los usos positivos que le damos a la energía sonora? Bueno, escuchar música, oír la voz de nuestros seres queridos, prepararnos para un peligro y los ultrasonidos y radares que van a venir en el texto que sigue a continuación la explicación. ¿Y cuáles son los efectos negativos que tenemos de la energía sonora? Pues la energía sonora no es negativa. Lo que es negativo es el ruido, que es cuando un sonido deja de ser agradable y se convierte en algo desagradable. Y este puede producir dolor de cabeza, falta de concentración, dispersión y pérdida de la audición, entre otros. El punto 4 decía, leo detenidamente y copio en el cuaderno de ciencias la siguiente forma. Usos de la energía sonora. Aquí es donde hablamos sobre el sonar, que es usado en barcos de navegación y permite la exploración de los océanos. Y la ecografía, que también se le conoce como ultrasonido, la que se hace en las mujeres embarazadas antes de tener un bebé. También se le hace a los deportistas o las personas que han sufrido alguna lesión en un músculo. Y lo que hace es permitirnos tener imágenes del interior de nuestro cuerpo. Otros usos de la energía sonora. Bueno, nos percatamos de los peligros que nos acechan por la audición. Y la audición, lo que escuchamos son sonidos. Perciben mensajes de alerta. Por ejemplo, escuchamos una sirena a lo lejos, sabemos que hay una emergencia. El comunicarme con otras personas y el disfrutar de la música, del cine, del teatro y muchas otras expresiones de arte que usan el sonido como canal de comunicación. ¿Pero qué es el ruido? Ya antes lo dijimos. Es un conjunto de sonidos no deseados y se considera un contaminante invasivo. Y la principal causa de ruido es la actividad humana. Por más agradable que sea un sonido, va a llegar un momento en que se va a convertir en ruido si el volumen es demasiado fuerte. Porque es cuando ya no nos agrada. Y los únicos seres en la naturaleza capaces de producir ruido somos los seres humanos. ¿Cuáles son los efectos negativos del ruido? Pérdida auditiva, estrés, colabora con subir la presión, pérdida del sueño, distracción, se pierde productividad, reducción de la calidad de vida y la tranquilidad. Y en los animales les puede producir que se vuelvan agresivos porque altera el sistema nervioso. Bueno chicos, esta es nuestra actividad del día hoy, de hoy, viernes 14 de agosto. El lunes es feriado, vamos a poder descansar un día. Y nos vemos el próximo martes en la siguiente lección. Gracias chicos. Chao. Chao.